Yo he aprendido una cosa nada más llegar a Castellón, que es que no se puede comparar absolutamente con nada. No hay nada más que pisar Castellón, visitar y ser un romero más, como estuve yo el domingo, o empezar con el sopar de colles que estuvimos ayer, o estar visitando las galletas, para darse cuenta que son únicas y singulares del esfuerzo que están haciendo todos los castelloneses después de tanta espera, después de la pandemia, después de las restricciones, y ahora con la crisis, encima la lluvia, y encima haciendo ese esfuerzo y esas ganas de mantener nuestras tradiciones, es un honor. Estar en Castellón es un honor. Nadie se siente de fuera de Castellón. Es una maravilla estar en Castellón. Yo os tengo que decir que todos somos castellones en estos días y se lo quiero agradecer a toda la gente que ha hecho posible que podamos estar disfrutando, a pesar de todas las dificultades. Pocas son las ayudas que se han anunciado. Ya veremos luego si se ejecuta. Lo que sí que hemos visto por parte del Consejo de la Generalitat es la negativa a extender los beneficios fiscales a todos los que apoyan las fiestas. Nosotros hemos propuesto para las galletas, para las fallas y para las fogueres de Alacán los beneficios fiscales de la ley de mecenazgo, para poder ayudar, para poder contribuir a todos los que están apoyando a nuestros monumentos, todos los que son patrocinadores, todos los que son esposos, todos los que en definitiva ayudan a que las fiestas salgan hacia adelante. Y se han negado. No puedo entender cómo esto es decir, porque fiestas de la trascendencia autonómica y nacional, como por ejemplo son las galletas, que se hayan negado desde la Generalitat Valenciana a extender los beneficios fiscales de la ley nacional y de la ley autonómica, no tiene ningún sentido. Es como una falta de sensibilidad de no saber lo que ha costado llegar hasta aquí, la renuncia que han hecho nuestras fiestas y nuestras tradiciones para llegar hasta aquí. Yo tengo que decir que soy muy crítico con esta postura que ha adoptado la Generalitat Valenciana. Porque ayer, pese a la lluvia, yo creo que teníamos que estar al lado de los que de verdad están haciendo las fiestas, que no es precisamente el gobierno municipal, que son las collas y las galletas. Y ayer nos fuimos de ruta gallatera, estuvimos en la galleta 15 y tuvimos la inmensa suerte de que cuando estábamos en la visita nos trajo suerte, le trajo a la galleta y vimos en directo cómo le daban el primer premio. Así que lo quieren, lo han fichado y lo quieren allí todos los años. Luego, además, nos fuimos al Sopar de Colles, que pese al día tan nefasto que estaba haciendo, pues pudimos vivir el calor y el color de Castellón. Muchísimas gracias a los colectivos que, pese a todo, están haciendo nuestras fiestas fundacionales y están consiguiendo que salgan adelante. Tenemos un grupo de portavoces y nos van poniendo las decisiones, pero a veces las hemos leído antes que nos las comunican a los portavoces municipales. Y estamos manteniendo un respetuoso silencio por los colectivos que se merecen que tengamos las mejores fiestas del mundo, que son nuestras fiestas fundacionales y nuestras fiestas internacionales de la Madre Arena. Hablaremos después de fiestas, pero pensamos que se podría haber hecho muchísimo mejor y que la gestión es manifiestamente mejorable. Nos da la sensación de que no hay nadie al mando, sino en lugar de hablar los políticos, que hable la fiesta, porque igual que nos trasladan a nosotros las opiniones, estoy convencida de que se las han trasladado, porque yo misma las escuché en la tribuna, como se lo decían tanto a la alcaldesa como al concejal de fiestas. Porque es una semana muy especial para la capital, pero también para todos los municipios de la provincia, porque todos sienten estas fiestas de la Madre Arena como un poquito suyas, los que somos de pueblo también las sentimos como un poquito nuestras. Es un orgullo estar aquí y poder disfrutarlas. Es verdad que el tiempo nos ha fastidiado un poquito, pero le estaba diciendo antes a los compañeros de Onda Cero que le hemos pedido a la madre de Orelledo que por favor levante el tiempo y que deje a los castelloneses disfrutar de lo que nos queda de Madalena, que se lo merecen tras dos años, se lo merecen las reinas, los colectivos, y se lo merecen todos los castellones que luchan todos los años para que estas fiestas salgan adelante y de paso le daremos un empujoncito a los sectores como la hostelería que bien lo necesitan.